Volador Volador tienes un duelo muy importante este viernes tratar de conquistar este campeonato que un día fue tuyo Si, como tu lo dices es muy muy importante al menos para mi y para toda esta gente que estamos aquí en nuestra tierra es algo que ya traigo en la espalda cargando una responsabilidad muy grande de recuperarlo y primero hay que medirlo de que él me tiene medido me tiene pero ahorita ya estoy en una preparación mejor no nueva pero si un poco mejor Dentro de los festejos del 41 de Negro Casas sería importante una victoria mexicana para un festejo completo Si, la verdad me da mucho gusto que el señor mil respetos por ese señor para mi es un ejemplo a seguida a su edad como se conserva, como lucha arriba de un ring como se brinda la gente por eso la gente lo ama entonces, imagínate regalarle un triunfo en sus 40 años de aniversario de luchador sería muy importante tanto para toda la gente como tanto para mi para un gran triunfo que podría comenzar de nuevo el ascenso de volador en busca de cabelleras, en busca de más campeonatos La verdad, primero quiero ganar el campeonato y si se da, yo le di la oportunidad por el campeonato sin saber quién era bueno, pues lo conoces porque andamos en el medio pero en sí en sí no conocía sus habilidades, su hambre entonces, si le llego a ganar, que él esté dispuesto a apostarme a su cabellera en cualquier día de la semana, no importa Arena Puebla, Arena México en martes, Guadalajara, Arena México en viernes pero que tenga los suficientes como yo lo hice para apostar mi campeonato Como bien dices, la vez pasada no conocías muy bien tu estilo y te sorprendió ahora, ¿cómo va a cambiar la estrategia? La estrategia tiene que ser un poquito más fuerte, más ruda, más recia ya lo desconozco, ya sé que él no ha estudiado mucho al menos ha visto luchas mías, entonces por eso se aprovechó de eso pero no quiere decir que tenga que escudarme de pretextos me ganó y me ganó en el centro del río Muchas gracias, gracias